IconFax es una solución de fax electrónico en la nube Con IconFax puede enviar faxes desde el correo electrónico o navegador web de forma rápida y sencilla No necesita máquina de fax, línea de fax ni consumibles Tan solo es necesario un equipo PC conectado a internet o utilizar un móvil tipo smartphone en el que tenga configurado su correo electrónico IconFax pone a disposición de cada cliente un número local y personal posicionado geográficamente igual que si tuviese una línea de teléfono de fax IconFax es idóneo para pymes y autónomos que requieren del servicio de fax pero necesitan acceso desde el correo electrónico y ahorrar en los gastos que supone la máquina de fax tradicional el papel, el tóner, las líneas de teléfono, el consumo eléctrico, etc. Una vez usted se ha dado de alta en el servicio, podrá acceder a su cuenta y modificar los datos De entre sus datos destacamos el código PIN, asignado automáticamente y necesario para poder enviar faxes desde el correo electrónico A continuación le indicamos cómo se envía un fax desde IconFax Puede acceder a través de accesos directos o dentro de la pestaña faxes y elegir la opción de nuevo fax El usuario puede elegir la opción de utilizar portada, seleccionar varios destinatarios y además adjuntar varios documentos en un mismo fax Para enviar un fax desde el correo electrónico sin portada indique en el para el número de teléfono de fax del destinatario seguido de arroba fax.moviestar.iconfax.com Si el número de fax es por ejemplo 917498744 ha de poner lo siguiente 917498744 arroba fax.moviestar.iconfax.com Recuerde que para que el fax no sea rechazado ha de insertar en el asunto del mensaje el código PIN Si su PIN es el 1234 y el tema del asunto factura ha de poner 1234 factura Un aviso importante, solo se envía por fax el adjunto o adjuntos, el cuerpo del mensaje se ignora Para enviar un fax desde el correo electrónico con portada indique en el para el número del teléfono fax del destinatario seguido de arroba fax.moviestar.iconfax.com El asunto del mensaje serían las notas de portada El cuerpo del mensaje se ignora como en el caso anterior Una vez enviado un fax, recibe en su correo electrónico un mensaje informando del estado de transmisión de dicho fax Para tener constancia de los faxes recibidos, ha de acceder a la pestaña faxes y elegir la opción de faxes recibidos De todas formas, cuando el usuario recibe un fax, se le envía un mensaje a su correo electrónico